También lo ha recibido, no se vive dividido La unión será el castigo de los que evitarán Arejados por la envidia, su perdido No va a sentir este gran castigo De parte de la secta sola ¡Cermano! 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 ¡En la casa! ¡Dale, calco, rojo, torre! ¡Cacorra! ¡Cermano! 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 ¡Digo, soltá! ¡Cermano! ¡Ese es la casa, pobre! ¡Digo, bestial! ¡Digo, burlá! ¡Che, che! Aquí vamos, te voy a cuidar de la ciudad Aquí se atura Me voy pa' allá ¡Che! En la ciudad de este pensar es lo que quiero expresar No me quieres expresar, nunca más volver a restar Y lo dejo de escribir, no lo dejo de pensar Lo que quiero es vivir, amistad desenlazar No quieren sustituir lo que me costó crear y formar Como yo hago reforzar Hablo de familia, hablo del hogar que formé El accionar de los botones Eliminar a batallones en misiones y misiones de poder Dinero, sangre, solo querer, en verdad Del sistema me logro mantener, mi familia defender Acciono la habilidad, al pintero con placer Lo aplomo a nivel, he gestionado camiones vaciores Carretillas por dojeras y noto el estrés Y no llego a las casetas y como me caí Con la mano me paré, de accionar, del querer es poder Y yo puedo fluir, martillazo en los dedos Vivo por anhelo, en la habilidad Y yo me entrego al hip, con familia por completo Y no, no me pose, pero peligro siempre me pose Y yo me conozcan la habilidad Un saludo, hermano. Con esto, hermano, se me va a tener que más rapear y con toda la gente, hermano, bacán. Eso sí, hermano, voy a buscar algo para beber porque alabanza, con todo ese respeto, cabrón. Me, me voy a grabándote cuidad, oye. Se me arranca, Cami. Lo tomo los lunes. Vale, cabrón. Ahí el respeto y el apoyo, hermano, el rap y el respeto a mi hermano, ahí, el Tinta Negra, fuera de ley y el defecto que tuvimos presentes aquí, hermano, dando el rap de la secta, brother. Esto es lo que ves aquí, hermano. Esto es un evento de la zona. Este es el moment. Aspecto. Ahí, hermano. Che, che, che. Yo, 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 este es el moment. Sigo duro como roble. No desespero y con simpleza encontramos la destreza. Me dijeron, no son horas de llegar, pero la sonora tiene que concretar. El ritmo sonoro, no lo encuentran. El radar radial, se valora la amistad que entrega al caminar. Mi respeto en la vida, voy honesto, dispuesto al desafío. Las hace el flow y yo, hace un buen trío. No confundan lo referido placer. En cada latido del popo la caja dispongo. Hasta el momento el cuento no ha sido tan corto. La acción nunca se aportó. Del hip hop siempre aportó. Cuando el verso reportó la base, nunca estorbo. Me alejé del sorbo, lobo, beso, nego, almorbo. Satisfacción es lo que logro, lo que toco. En dinero transformo, el mundo gira y tú no eres el entorno. Tanta letra acumula, me llevo al trastorno. Acepto soportos, letras y grupías, tante adorno. Mejor, también los rostros del hardcore, el metal, el monstruo. Eh, 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 sigo duro como Robles. Con desespero y con simpleza encontramos la respuesta. Yo, este es el momento. Sigo duro como Robles. Con desespero y con simpleza encontramos la respuesta. Sigo duro como Robles. Soy un ser superior, solo un ser, con grito en su interior. Gritos de rebeldía, agobiendo el dinero. Machado con el sudor del pueblo trabajador. Destiante carpintero, martillo de Thor. Gritos del interior, me piden del carcor. Ser el sustentor. Menos difícil. Gritos de guerra, provocan heridas. Tan paso o lo cicatriste por vida, pero no serás infeliz. Para mí, el cielo no es el puto fin. El fin de mi respiración, cuando deje de existir. En carne y hueso, pero sabrán que el bestial estuvo aquí. En la cavernada, no, creando el que. Que el doble hacer para mis oídos no sea fiel. Podrá soportarlo al presentarlo ante ti y de frente. A mí no me mientes. No compito con gritos inertes. Cuidado a lo que enfrentes. Me enfrento a no tener gritos tan decadentes. La cigatriz se entiende. Grito y me emociono. No diga que no inflamable, como altero cedo. Con vocabulario, menos obsedo. Concha en tu mare, me pongo grosero. Son gritos de odio, sabe a lo que me refiero. Y enseguida lo prefiero. No soltar la rabia que llevo dentro. Algo más cutrefacto. Fúnebre ese pelio de las colillas en el cenicero. De los vicios no me jato. O quizás en otros actos. Protagonista, bestiola en el asfalto. En preso hardcore, no te lo canto. De los rapeos son gritos del interior formando el coliseo. Ya se acabó el recreo. Gritos a tiros, no me mires feo. Desahogo violento, por lo que veo. Gritos de libertad, reflejada en los reo. En esta competida existe trofeo. La desigualdad, fuertes de calidad. Me por yo leo. Desahogo coherente, en cada fraseo. Gritos de la serpiente, tras ser cortada por Perseo. Gritos que descansan en el seo. Ni yo mismo me la creo. Mi pulmón negrita, por un fumeteo. Maregabra ahí.